La suerte no lo explica todo. Ya, la fuerza. ¿La usaste para superar a mis hombres o lo hiciste con tus palabras? Lo siento. Ya me lo imaginaba. ¿Y yo por qué sí? No me dejaron otra opción. Pero tú sí. ¡Más bichos! Protégeme y te protegeré. No me queda más remedio. ¿Por qué nos están atacando? Están enfadados. Estamos invadiendo su hogar. Ese ámbar. Parece hormigón. Se endurece al tocarlo. Y se rompe con tocarlo. Está aquí. Nos acercamos al observatorio del emperador. Por eso has venido. Tranquilo. Voy a destruirlo. El observatorio está protegido. Si no desactivo el sistema de defensa, la caverna saltará por los aires y nosotros con ello. ¡Maldición! Está cubierto de ámbar. Expondré el terminal. ¿Cómo lo ves? Mejor. El sistema defensivo se ha activado. Comienza la cuenta atrás. Ese sistema defensivo está molestando a la fauna. Estamos despertando a los bichos. Yo los comprendré. Sigue trabajando. Estos bichos no parecen muy contentos. ¡Ajúda! 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 ¡Por aquí! Gracias. Estoy en ello. Cuatro minutos para que explote el sistema. Cuesta creerlo, pero la verdad es que me alegra que esté aquí. Yo solo no lo habría conseguido. Los dos hemos tenido suerte. Necesito ayuda con esos bichos. Cuantan tres minutos para que explote el sistema. ¡Vamos a salir! ¡Aquí estamos! ¡El observatorio del emperador! No sé qué hay tras esas puertas, pero a esos bichos no les gusta. En esta cosa no hay nada. ¿Cómo entro yo aquí? Con la llave. ¿Para qué tendría el emperador una cámara que solo se puede abrir con la fuerza? ¿Tú qué crees? ¿El hombre que destruyó la Orden Jedi era en secreto uno de ellos? No. Estoy diciendo que de niño en Coruscant te asustaba la idea equivocada. Aquí no hay nada peligroso. El emperador está protegiendo... ¡Chatarra! Todo esto es inútil. No todo. ¿Qué es eso? Me gustaría quedarme esta brújula si no te importa. Mi misión es destruir este sitio. ¿Por qué debería permitírtelo? Porque te lo he pedido. No te impediré que destruyas esta cámara. ¿Pero no crees que el imperio ya ha hecho mucho daño a mundos inocentes? No te impediré que el imperio ya no te importa. Pero, ¿qué puedo hacer? Elige... ...la... Bienvenido, agente Miko. El almirante necesita que recojamos a un aliado del imperio en mi planeta natal, Bardos. Es Gleb, del protectorado. Un oficial local que fue mi mentora y la de la gente Has. No sé qué relación tiene con la Operación Ceniza, pero debo confiar en el almirante. Saltemos a Bardos. Ese es el intrépido. La nave que rescatamos en Fondor. ¿Por qué está aquí? Está entregando una carga. Llevaba unos satélites. El Moftrade dijo que los necesitaban para la Operación Ceniza. Pero no quiso decirnos el objetivo. Y tampoco el almirante. Ahora se volvió. Satélites alineados, señor. Excelente. No te he hecho llamar, comandante Versio. ¿Bardos es nuestro objetivo? Uno de ellos, sí. ¿Por qué? Todo el planeta y su gente son... son leales al imperio. El emperador lo ordena. Purgaremos este y otros planetas. El miedo se extenderá y la galaxia recordará quién tiene el control. Este es nuestro hogar. El imperio es nuestro hogar. Y haremos lo que el emperador ordene. Yo no sigo órdenes de ningún muerto. ¡Tú sigues órdenes de mí! ¡Tú sigues órdenes de mí! ¡Activad los satélites ahora! Parte hacia Bardos inmediatamente. Recupera a Gleb del protectorado. Ella es tu único objetivo. Eso es todo. Eso es todo. Contacta con el agente Husk en el Corvus. Dile que tenemos que hablar de inmediato. ¡icionalmente! ¡No! ¡Tú sigues órdenes de mi era! ¡No! ¡No! ¡Δú sc Karena! ¡No! ¡No! Gleb estará en el archivo. Seguidme. No me olvido fácilmente, agente. Esta tormenta no es natural. Nunca había visto algo así. Los lugareños estarán aterrados. Esto es solo el principio. Cuando la gente vea lo que hemos hecho aquí, el terror se extenderá en todo el país. Es que me sorprende que no estemos evacuando civiles. Los civiles son... ...reclínicos. Evacuaremos primero a los nuestros. Esta es nuestra gente. Estamos en un punto incendio. Se supone que debemos protegerlos. Comandante versión vía libre. El jurado oficialmente... Todos los ciudadanos deben dispersarse de inmediato. Se procederá a la evacuación en el orden programado. Hasta entonces, obedeceréis las instrucciones de mil veces. Hay una gente que esté en el instrucción con la operación imperial. Por favor, decidí no salir de este mundo. Es una familia. No veo qué importancia tiene eso. ¿Cómo puedes quedarte ahí y dejar que esto suceda? No soy responsable de vuestro bienestar personal. Mi barrio ya se está inundando. No soy responsable de los fenómenos naturales. No se admiten civiles pasado el punto de control. Y por eso hemos cerrado el paso. Todas las naves que partan antes de la hora designada serán derribadas. Esta tormenta es muy fuerte. ¿Qué hacemos? No creo que podamos hacer nada. No con este bien. Tendremos que esperar y conmigo. Fuerzas especiales, que pasen. ¿Todo esto es por una sola persona? Podrían no ir. Hemos puesto en peligro a nuestros soldados. Evacuarán cuando se les orden. Su valencia en mitad de esta tormenta demuestra suficiencia. ¿Y Gleb merece una evacuación prioritaria, no? Gleb supervisa la escuela de futuros líderes imperiales. Aquí entren a soldados leales y eficientes. ¿Cómo hay? ¿Cómo hay? Y hay que devolverle el favor. El pueblo de Bardos es leal al imperio. ¿Por qué debemos dejar que sufran? Todo esto es por el bien común, comandante. Nada de esto parece estar bien. Bardos era nuestro hogar, Husk. El imperio es nuestro hogar. La operación Ceniza es una prueba para demostrar que somos dignos de lo que vendrá después. ¿Hablas como mi padre? Ya era hora. Oí, Demersio. Mi almidante te envía. Sé que soy importante, pero tanto como para arriesgar la vida de su hija... Objetivo alcanzado, andando, Gleb. Ocho, rey, te me da las órdenes. Maravilloso. No te va conmigo. Los demás que quedarán aquí no son importantes. Comandante. Hay una nave en el muelle de aterrizaje 2. Allí estaréis a salvo. ¡In ahora, venga! Un momento, un momento, ¿qué? No, no, ¡alto, alto! Esta no es nuestra misión. Déjalos. No pasa nada, os sacaremos de este mundo. No, 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 no se te... ¡Son tu comandante, déjalos! Aiden, nuestras órdenes son claras. Debemos recuperar a Gleb únicamente. Las cosas han cambiado. Mira a tu alrededor. Es que aún puedes reconocer al Imperio. Él, por favor, no hagas esto, no lo hagas. La visión del Imperio salvará a los civiles de cosas como la Operación Ceniza. Este es el nuevo Imperio. Si este es el nuevo Imperio, no quiero formar parte de él. Yo sigo las órdenes de mi oficial al mando. ¿Esas son tus órdenes? Son esas, porque si lo son, esto es traición. ¿Esas son tus órdenes? Sí. Porque tengo mis órdenes. Baja el arma. La rebeldía solo te traerá la parte. Almirante. La comandante Versio y el agente Milko han abandonado la misión. Lo siento. Ya veo. Tráeme a Gleb de vuelta. Esa es tu misión. Yo me ocuparé de esos renegados. Hay un pasadizo al otro lado de la plaza. Es nuestra salida. Te sigo, comandante. Mejor no disparar. Si nos ven, estamos perdidos. Estamos demasiado expuestos. Hay que ponerse a cubierto. No nos verán. La tormenta. La reina. Hay que salir de este planeta. Nuestros soldados nos han rechazado. Encontradlos. Hemos tenido suerte. Vamos, al pasadizo. Tenemos que llegar al Corbus y escapar del espacio imperial. Es la única posibilidad. He oído a tu madre. Lo derribarán antes de que huyamos. Entonces hay que destruir los ca... ¡Maldita sea! ¡Fuego! Esto pinta muy mal. Compórtate, agente Milko. Hay civiles en el Corbus que confían en nosotros. No recibimos las comunicaciones imperiales. Los del Corbus no sabrán ni que vamos. Algo se nos ocurrirá. Venían del archivo. Llegaré cualquier momento. Nos han condenado a muerte. O nos protegemos o morimos. Sí, como. Ahí desactivaremos los sistemas antiaéreos. Veo armamento pesado. ¡Papá! 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 ¿Están disparando algo? Naves de evacuación. No somos los únicos que quieren ponerse a salvo. Vale, por aquí. Si no hacemos ruido, no nos detectarán. Entendido. Espera mi señal. Este caminante les detectará. ¡Acabad con ellos! ¡No! ¡No! Ahí desactivaremos los sistemas anti-aéreos. Te sigo. Armas pesadas de enemigas al frente. ¡Hostia, comiendo! ¡Están disparando algo! Naves de evacuación. No somos los únicos que quieren ponerse a salvo. Vale, por aquí. Si no hacemos ruido, no nos detectarán. Entendido. Espera mi señal. ¡Este caminante! ¡Ellos! El mechal escapó del sector 2B. Unidades abandonaban el sector 9S. Aquí hay muchos soldados. Los caminantes despliegan soldados en la nave. Sigue a cubierto. Vamos a robar una TAT. Muéstrame amenazas. 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 Ahí está el caminante Aquí hay muchos soldados Los caminantes despliegan soldados en la zona Sigue a cubierto Vamos a robar una TAT El escuadrón infernal escapó del sector 2B Lidades avanzaban al sector 9S ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! Ahí está el caminante Exacto Y si destruimos las antenas de localización Desactivaremos los antiaéreos del sector Volvemos a recibir comunicaciones imperiales Ponme con el Corbus Comandante, tengo a los civiles que enviaste a la nave Bien, asegúrate el Corbus El agente Hask enviará soldados para capturar el incursor Sí, comandante Estoy contigo, no importa lo que digan Cuidado con esa tormenta AT-ST Veo cañones antiaéreos Acabaré con ellos Es increíble ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar el almirante? Está siguiendo sus órdenes Sus órdenes no eran buenas Las nuestras tampoco Hay que sacar a esos civiles de Bardos ¿Y después qué? Primero nos largamos del espacio imperial Luego pensamos un plan ¡Gracias! ¡Se acerca un Tai! ¡Ahí! La antena de localización principal Si la destruimos Deshabilitaremos las torretas del sector Acaba con ella Yo me encargo de llegar al Corbus ¡Lo lograste! Armas del sector desactivadas Vayamos al Corbus Nos marchamos de Bardos Me acercaré tanto como pueda ¡Ah! ¡Ah! Hay una barricada bloqueando el camino ¡Ate, ate, ate, a la izquierda! ¡Ate, ate, a la izquierda! Ya casi estamos Sigue disparando No tenemos otro sitio a donde ir Bien hecho, comandante ¡Bien hecho, comandante! ¡Vamos! ¡Hasta, ate, a nuestra! ¡Misar! ¡Vamos! 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 Corvus, ya casi estamos. ¡Deprisa, comandante! ¡La tormenta está...! ¡Oh, no! ¡Airen! ¡Arriba! Corvus, bajad la rampa. ¡Que suban todos! Sí, comandante, pero ese rayo cortocircuita los sistemas puede que lleve algún tiempo. ¡Monteneos, firmes! Sí, comandante. ¡Iluminad a esos soldados! ¡Adelante! ¡Oficial cerca! ¡Se acerca otra unidad! ¡Disparando! ¡Fuera! ¡Penidos, firmes! ¡Vamos! ¡Aquí bajo! ¡Aquí bajo! No podemos distraernos. No podemos distraernos. No podemos distraernos. Llévame hasta el Corpus y nos sacaré de aquí. Creo que no es por ahí. No podemos distraernos. 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 Vamos a ir. Enhorabuena, Comandante Husky. Así que no estamos totalmente solos, Varte, Adela. La tripulación sigue con nosotros y protegió a los refugiados de los que no lo hicieron. ¿Cómo están? Agitados, confusos, pero salvo. Quiero saber qué será lo siguiente. Hay que avisar a la gente. ¿A quién? ¿A los rebeldes? Nos meterán en la cárcel de Sanspot antes de que podamos abrir la boca. Por eso creo que deberías tomar el corvus e irte. Déjame un cazatá y lanzaré una llamada de auxilio y esperaré a que los rebeldes me encuentren. ¿De verdad crees que te voy a dejar flotando aquí solo? De... Somos el Escuadrón Infernal. Tú y yo. Soy Aiden Bersi, del Incursor Imperial Corvus. Me enviando una llamada de auxilio a la Alianza Rebelde. Nos rendimos. Contacta con el general ahora. ¿Entonces pensabas que era una trampa? ¿Y aún así lo subiste a bordo? Siempre me dices que corra riesgos. Parecía lo más irresponsable que podía hacer. Buen chico. Hola. Soy el general Lando Calrissian. Vosotros debéis de ser los desertores imperiales de los que tanto he oído hablar. General, le hemos dicho a tu gente todo lo que sabemos. Temos un paseo. Vale. ¿Qué es esto? Una...